¿Sabes lo que tienes en el pescuezo, compa? Nada de líquia. Tú no sabes, ¿verdad? ¿Qué vas a andar sabiendo? ¿Qué no te callas de una c*** de sabrero y acabas ya? ¿Y te vas a la n***? Pues lo llaman el garrote vil. Lo usaban tus ancestros españoles con los pobres aztecas. Y con los condenados a la pena capital. Es lo mínimo que te mereces por p*** traidor. Hijo, me estás hablando. Tú me traicionaste a mi hijo. Tuvo que pagar a tu hijo. Tu sobrino casi paga a tu hija. No te preocupes, tú también vas a pagar. Todos pagamos en este negocio. ¿Sabes lo que estaba pensando cuando iba por ahí corriendo por el bosque? Y que lo que realmente te... Es que Mónica se enamoró de mí. Lo de viejas, no. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, compa? Que tú siempre vuelves al pasado. Saliste de la cárcel. Y ahí vas con tus pesadillas, con tus rencores otra vez. Tu mundillo de mierda a querer volver a ser lo que eras. Un esclavo de lo que te hice. Ya no. Yo nunca he vuelto. Ni con nadie, ni a ningún p*** lugar. Porque yo voy pa'lante siempre, compa. Mi vida no tiene boletos de regreso, solo es de ida. Vitaminas, apriétale. Este p*** no merece muchas explicaciones. Madre t***. Ok. ¡Suscríbete!